TikTok, que es esta subsidiaria de la China ByteDance, registró 3 mil millones de descargas, esto en iOS y Android, y con esto se convirtió en la primera aplicación que no es de Facebook y que tampoco es de videojuegos en lograr esto. La surcoreana Samsung solicitó una exención fiscal para construir una fábrica de chips, esto en el condado de Williamson, Texas, en donde se invertirían 17 mil millones de dólares, cabe recordar que esta empresa asiática ya tiene una fábrica en Austin, pero ahora estaría desarrollando esta otra de Williamson. Tesla lanzó un servicio de suscripción denominado como Full Serve Drive, es decir, este de conducción autónoma por 199 dólares mensuales, cabe recordar que ya tenía uno, pero era de una tarifa única de 10 mil dólares, y con esto se pretende que prueben los usuarios la autonomía para decidir si se quedan con ella o no. John Elkan, el presidente de Stellantis, y que a su vez es descendiente de la familia italiana Agnelli, está analizando formar una alianza con el diseñador Giorgio Armani, también italiano, para desarrollar una marca de lujo que estaría anclada en su marca Ferrari, yo aquí les mencionaba en junio que también estaban haciendo Ferrari, que abrieron un restaurante, así como también una marca de ropa. El Cartenton, esta compañía de capital privado respaldada por la compañía francesa de lujo, Louis Vuitton Moet Genesi, acordó comprar un 60% de participación en la italiana de moda Etro, y con esto la empresa adquirida se cotiza o está valuada en 590 millones de dólares. Luego de disputas, Grupo Pachuca compró el estadio No Camp de León, Guanajuato, al empresario Roberto Cermeño. Esta transacción se hizo a través de la sociedad Fiera Capital, cuyo monto de inversión no se reveló.